Como ya escucharon, hay una cantidad increíble, incalculable de flora, de fauna y justamente de eso se va a encargar en este momento, de hablar con distintos biólogos para que nos cuenten acerca de este lugar tan maravilloso que tenemos aquí, aquí en la Argentina y aquí a través de Viva en Argentina conociéndolo. A ver, Hugo. Bueno, aquí estamos Nicolás y estamos en este lugar. Miren lo que es este lugar, este lugar maravilloso. Estamos ubicados a 20 y pico, casi 30 kilómetros de lo que es la fidelidad, propiamente dicho. Pero estamos en este lugar que se llama Las Hacheras, un lugar que nos ha tratado maravillosamente bien. Y ahora estamos con Lucas, que es naturalista, ¿verdad? Bueno, y nos vas a contar más de este lugar. Entraste al lugar, lo viste, estoy súper curioso. Me imagino que la gente del otro lado quiere ver qué se puede observar, qué hay ahí. Bueno, yo puedo también contar un poco mi experiencia en el lugar. Cuando yo llegué a la fidelidad y empezamos a ingresar, no con los guardaparques, con los vaquianos, que son los guías que son del lugar y que nos van traduciendo los secretos del monte y nos permiten ingresar, quedé muy sorprendido por los bosques que uno ve ahí, la calidad de esos bosques, el tamaño de los árboles. Son, podremos decir, virgen. Hay grandes extensiones de la fidelidad que no han sido tocadas, porque si bien el antiguo dueño practicaba algo de extracción de madera, era bastante extensiva. Entonces no fue muy depredador el asunto. Y después, bueno, el tema de que los animales, se ve que en muchos lugares no están acostumbrados a ver gente, entonces se acercan a distancias que son impensables en otros lugares. Y bueno, y eso lo que a uno les permite es poder vincularse y tener esa suerte de conectarse y de poder ver animales que en algún momento fueron muy comunes y que todos podían disfrutar y que hoy en día están muy supeditados a, por ejemplo, la fidelidad. ¿Qué animales, por ejemplo, viste, tuviste la suerte de estar cerca? Por ejemplo, se suele ver el aguaraguazú, que es como un zorro bastante grande, de un color así medio naranja con las patas negras. Se ven pecaríes o chanchos de monte, el maján, el labiado, también le llaman, el morito, el quimilero, que es más raro todavía y que está en peligro. Eso te iba a preguntar, ¿está en extinción, en peligro esos? Sí, sí, hay muchos animales que son endémicos del chaco y que tienen poblaciones muy reducidas. Por ejemplo, el quimilero, hay ciertas ranas como la rana coralina, que vive, por ejemplo, en las cuevas de las Vizcachas, suele elegir esos lugares para refugiarse, no solamente animales grandes, porque uno cuando protege un lugar como la fidelidad, con 150.000 hectáreas, por ejemplo, del lado chaqueño, no está solamente protegiendo los animales más carimáticos o el chaguareté, por ejemplo, el tapir. Los más grandes son los más populares. Claro, y que encima, a su vez, están relacionados con otros animales más pequeños y que también son muy importantes. Y bueno, un poco la idea también es, con la labor que se está llevando a cabo en el campamento de la fidelidad, es también poder divulgar y llevar el mensaje a un montón de gente de la zona que vive de estos bosques, que vive de esos animales, porque hay mucha gente que hace caza de subsistencia y también quizás puede alimentar a sus hijos con un animal que case. Entonces, cuando uno protege áreas grandes, importantes, uno lo que permite es que un montón de gente se beneficie, no solamente la gente que quiere cuidar y que le gusta conectarse con la naturaleza. O sea, esto va más allá. Exacto. Y quiero que le cuentes un poco a la gente. Nosotros hoy en la mañana pasamos por el campamento donde ustedes viven, trabajan, estudian, investigan. Y más de las cámaras. ¿Qué se puede ver en esas cámaras? Dale. Bueno, en la fidelidad funcionan, se colocan unas trampas cámaras, ¿no? Que es muy sencillo en realidad. Lo que hacen es detectar el movimiento, ¿sí? Nosotros salimos con investigadores, con guardaparques y con baquianos, vemos lugares donde hay huellas de animales, ¿sí? Y se ponen perpendiculares al camino y cuando pasa un animal, se activa y dispara fotos por segundo una cantidad determinada de fotos. Eso se puede regular en el computador de la cámara. ¿Eso qué les permite? ¿Observar qué? Claro. Y eso lo que nos permite es, obviamente, después a los investigadores sacar cálculos de densidad de animales, de, por ejemplo, lo que se observa mucho es que hay muchos animales con cría. Entonces, las poblaciones están sanas, se están reproduciendo, ¿sí? No es que solamente se ven animales grandes, viejos, sino que hay una renovación. Entonces, con el trabajo conjunto con los guardaparques, ¿sí? Controlando la casa furtiva, ¿sí? Uno le da respiro a esos animales y enseguida, en muy poco tiempo, se recuperan. Claro, claro. Siempre se habla del puma, pero también hay que mencionar el jaguareté. También. ¿No se han visto todavía? En las cámaras no, pero se han visto, se han encontrado huellas, ¿sí? Está trabajando gente del Ceiba, de la red jaguareté, ¿sí? Y también, bueno, obviamente, nos alejamos y hablamos con la gente local y lo saben ver. Sí, sí, no, no, obviamente. ¿Son animales grandes, adultos? Sí, son animales grandes. Sí, hay un poco de todo, hay un popurrí, pero... Será un momento, ¿no? Imagínense estar por ahí caminando y viene un jaguareté que yo he visto algunos. Son grandes. Son grandes, sí, son grandes. Son como si fuese un tigre, si querés. Sí, y bueno, para mucha gente, por ejemplo, para la comunidad huichí, esos animales son sagrados, ¿no? Y tienen que ver mucho con su historia. Y también con personas, uno escucha muchas canciones del folclore popular y los mencionan. Entonces, piensen también, más allá de quizás, uno puede pensar que a mí la verdad que no me cambia la vida si desaparece o no el jaguarté hoy en día. Pero eso, digamos, lo que va a generar es que a largo plazo se vaya empobreciendo todo, que es lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, el bosque sin el jaguarté no va a ser lo mismo. O sea, no debe ser quizás muy grato para mucha gente cruzarse con uno porque le va a dar miedo. Pero seguramente no va a ser lo mismo saber que si entra ese bosque y saber que no está. No, además está el tema de que se pueden coexistir, que todos podemos coexistir. De hecho, en misiones están trabajando con los productores conjuntamente. Cuando un jaguarté, por ejemplo, prea sobre un ternero, la idea es recuperarle lo que, digamos, hubiera salido de ese ternero en valor dinero al productor. Entonces, de esa forma lo que uno evita es que salgan a matarlo. O, por ejemplo, hay gente que está trabajando con cercos electrificados. O sea, hay formas. Hoy la forma es matarlo. Pero no es impensable poder pensar a futuro otras medidas que sean beneficiosas para el productor, para la producción en Argentina y para el jaguarté. Claro. Son todos los argentinos, va. Ellos también. Claro. Poco a poco tienen ya casi DNI. Pero digo, los que hay, los pumas, hay muchos. Pumas sí. Pumas parece que hay una población bastante importante en la fidelidad. Sí, sí. Muy positivo. ¿Y esos qué tal? ¿Han tenido contacto visual así cerca? Sí, se ven todo el tiempo. Cuando uno entra a la fidelidad, los animales los ven. No hay manera de no ver animales cuando uno entra. O sea, uno entra y ves animales. Se te cruzan los animales, se te quedan mirando, te acercás, ya te digo, muy cerca. ¿Dónde está miedo? Osos hormigueros. El gigante, ¿no? El oso hormigueros gigante, claro. ¿Cómo es de grande? Y el parado es un animal grande, sí, con la cola, es un bicho grande. Y pasó que había unos guardaparques que se acercan. También Daniel Crosta estaba entre ellos. Y había una mata, sí, parecía una mata de pasto seco a lo lejos. Se acercan hasta estar ahí al lado. Era un oso hormiguero durmiendo. Ellos se cubren con su cola, ¿no? Entonces parece como si desaparecieran en el entorno. Y el animal se despertó, los miraba, se fue incorporando hasta que se fue caminando. Y ellos se quedaron ahí, disfrutando del momento nomás. Hemos hablado de la flora, hemos hablado de animales grandes, pero nos estamos olvidando de los pájaros. También hay muchísimos pájaros. Hasta ahora en los estados, en el campamento, quiero aclarar, colaboran un montón de gente. Si viene gente de un montón de lugares distintos, muchas ONGs, que obviamente acá las podemos mencionar a todas, ¿no? Pero cada uno va aportando su granito de arena, al igual que la gente que junta y que va sumando al fideicomiso creado para salvar la fidelidad, ¿no? Y van más o menos unas 200 especies, pero hay muchísimas más, ¿sí? Y hablabas de un montón de gente que viene. Se me ocurrió, ¿hay extranjeros? Bueno, mira, te cuento. Hace muy pocos días nos visitaron los primeros tres turistas, podríamos decir, de Buenos Aires, la familia Ovejero, que querían ver la fidelidad. Entonces, ellos ya se venían nutriendo por los noticieros, por internet. Entonces, llegaron al campamento, yo estaba ahí, los recibí, y no lo podían creer, estaban en la fidelidad, tocaban la carpa, todo. Estaban alegres, ¿no? Alegres de que haya un proyecto que sea algo que cualquiera puede sumar a esto, ¿no? Te preguntaba, extranjeros fundamentalmente, que estudien, biólogos, gente como vos, ¿qué dicen de este lugar? Y todos se sorprenden. En realidad, todos los grupos vienen por tiempo limitado, ¿no? Porque en este momento ahora tenemos que entrar con permisos a la fidelidad. Anteriormente había un campamento instalado adentro. Entonces, la dinámica fue variando a lo largo del tiempo. Pero sí, todos los que vienen quieren volver. Porque, de hecho, se están encontrando posiblemente especies que sean nuevas para la ciencia. Imagínense un lugar casi virgen. Bueno, me imagino que esto a futuro va a ser como un paraíso. Ya es un paraíso. Lo que hay que hacer ahora es declarar el Parque Nacional, que es lo que falta en realidad. Claro. Bueno, y en cuanto al trabajo diario, ¿ustedes qué es lo que hacen permanentemente? ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, en realidad, primero lo que hay que hacer siempre es mantener el campamento. Nosotros le brindamos la logística a toda persona que para en el campamento, ¿no? Todo lo que es handis, computadoras, pilas recargables, el tema de las cámaras trampa, ¿no? Se hace el seguimiento, el mantenimiento. Y después todo lo que es cocinar, mantener todo en sí, ¿no? Claro, claro. Y en cuanto a la investigación, ¿es mejor salir a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche? Y depende los animales o las plantas que estudian las personas, ¿no? Hay gente que sale muy temprano a la mañana, los que, por ejemplo, estudian aves o a la tarde, los que estudian anfibios, por ejemplo, sapos, ranas, suelen salir a la noche, con internas, o sea, eso es muy variable. Bueno, Lucas, un placer. Me imagino que seguramente la gente que está del otro lado está tan apasionada como yo y dice, yo quiero entrar. Yo estoy desesperado, te digo, quiero... Usted me dice, el día que vamos a entrar, vamos y vamos con las cámaras, con todo y les mostramos, porque debe ser un lugar apasionante. Igualmente, yo te aclaro que, si bien ahora no se puede entrar, se puede entrar con permisos a la fidelidad, está el campamento que funciona. Hasta ahí, está afuera, porque eso lo dijimos, está el lado, el Bermejito es el río que se para. Para allá la fidelidad, para este lado ya no, entonces se puede ir. Paraje de la armonía, y que pueden venir a visitarnos, ¿no? Así que yo estoy ahí, o sea, pueden venir, tomar unos mates, charlar. Bueno, pero ¿cuánta gente vive ahí permanentemente? No, y hay veces que hay pocas personas, hay veces que hay un batallón de gente, porque es muy dinámico en realidad. Es muy dinámico. ¿Y quién cocina para tanta gente? Y no, nos vamos turnando, nos vamos turnando porque si no es un caos. ¿Vos estás desde diciembre ahí? No, no, yo estoy desde abril, pero el campamento funciona desde diciembre. Porque eso es como una experiencia, toda una aventura. ¿Siempre la vida de un naturalista es así? Hay diferentes tipos de naturalistas, pero en realidad todos llevamos un naturalista adentro. Es simplemente dejarlo aflorar. En realidad es una persona... Y ser curioso. Claro, hay que ser curioso y nada, hacerte una pregunta, buscar una respuesta, indagar en la naturaleza. Bueno, hacemos una cosa, yo me quedo con Lucas, me va a seguir contando cosas. Esas son las ventajas que uno tiene de poder estar aquí y poder compartir con ellos y estar más. Porque nos vamos a quedar preguntando y después en Facebook les estaré contando más cosas. Y alguna notita por ahí podemos grabar y estaremos mostrándosela a través del Facebook. Gracias Lucas, un placer. Bueno, volvemos con ustedes. No se vayan amigos, quédense que nos van a seguir contando. En un ratito regresamos. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Día espectacular. Espectacular, les digo, la temperatura ya subió a los 20 grados seguramente. Cuando quieran regresamos, aquí estamos.